Música En mi caballo le pido, he venido de nuevo y traigo pistola al cinto y con ella doy un serbo A través de la montaña, a venir a ver las flores Aquí hay una rosa uraña, esa flor de mis amores Es el ar Y aunque otro quiera cortarla, viola de mi ser primero Y juro que de arrancarla, aunque tenga jardinero Lloré detrás de la nada, en el muerto de mi casa Y si sale el jardinero, pues a ver A ver qué pasa Música 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 Música